La estructura que se va a analizar es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe también llamado Antiguo Palacio de la Gobernación de Antioquia Esta estructura es un edificio público colombiano ubicado en el centro de la ciudad de Medellín sobre la Plaza de Botero y entre los cruces de la calle 52 y la carrera 51 también está cercana a la estación del metro de Parque B de Río Este edificio es considerado el segundo acción más importante para la nación ya que cuenta con documentos que datan del año 1562 como por ejemplo registros de esclavos, leyes y ordenanzas de la época también tiene una planoteca con más de 50.000 planos de obras de infraestructura a lo largo y ancho del departamento y de la ciudad de Medellín Ya que la sede de gobierno departamental funcionaba en Santa Fe de Antioquia en 1826 se decide trasladar esta a la ciudad de Medellín donde funcionó en la casa expropiada del expresidente Mariano Ospina ya que esta infraestructura contaba con poco espacio y solo 16 oficinas en el año de 1820 por medio del Consul de Bruselas se consigue contratar al arquitecto Agustín Grubitz para que se encargara del diseño de las obras públicas de infraestructura en la ciudad de Medellín Dicha obra sufrió grandes desafíos ya que durante el tiempo de su ejecución se tuvieron que realizar cambios considerables en los diseños originales esta infraestructura también se tuvo que suspender durante varias etapas de tiempo Las obras iniciaron en el año 1925 En el año 1928 se termina de instalar la cúpula en el ala norte Con la llegada del año 1929 y la crisis económica mundial el entonces gobernador Camilo Cerro Estrepo ordena suspender las obras Dicha suspensión tardó hasta el año 1932 cuando estas obras se reinician con la construcción de la obra blanca de la unidad octagonal y el ala oriental con sus correspondientes vestíbulos y balcones sobre la carrera Bolívar Ya llegando al año 1936 se tuvieron que reformar los planos del arquitecto Agustín Grubitz ya que en los diseños el área que estaba destinada para los balcones se tuvieron que reformar para construir varias piezas Hacia el año 1937 el palacio fue objeto de tuburización propizada por la generosidad del área y la altura de los diferentes niveles los cuales fueron aprovechados para instalar la creciente burocracia Los amplios vestíbulos del inconcluso edificio fueron cerrados con improvisados cercos y los cinco niveles prácticamente se convirtieron en diez por la acomodación irracional de Mezzanini En el mismo año 1937 la administración empezó a pensar en construir otro edificio para la gobernación o ampliar el palacio lo último era casi imposible ya que continuar con los diseños de otros arquitectos e ingenieros como lo fueron Florencio Mejía Gonzalo Restrepo y John Jairo Sierra salía más costoso que demoler y construir un edificio superior al palacio en cuanto a su capacidad Dicha obra quedó inconclusa hasta el año 1951 cuando se diseñó el plan regulador el cual tenía proyectado el traslado de la gobernación a un gran centro administrativo dispuesto en los terrenos de la estación de Medellín del ferrocarril Hacia el año de 1966 se reinicia nuevamente su construcción pero también se tuvieron que realizar cambios en sus diseños a cargo de los arquitectos Gerardo Mejía, Gustavo Restrepo y Gustavo Aristizábal Dichos diseños solamente conservaron la decoración original ya hacia el año de 1987 se trasladó la administración al sector de la Alpujarra y el palacio del Calibío se destinó a la dirección de la estación cultural hecho que determinó su restauración y cambió su nombre por el palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe Ya que dicha estructura conservaba su diseño original en flamenco gótico en el proceso constructivo se resalta la construcción de adobe para levantar los muros principales fueron también el acabado de su fachada alrededor de la estructura en forma de relieve su segundo diseño conservaba un estilo renacentista ya que querían dar la perspectiva de un edificio perfecto y armónico basándose en las antiguas estructuras se construían los griegos y los romanos como se pueden ver en los videos y en las imágenes dicho diseño se caracterizaba por la construcción de pilas circulares ventanales en forma de arco y secciones circulares en las esquinas de las estructuras otra gran hazaña considerada en el momento de su ejecución fue la instalación de la cúpula del palacio ya que los soportes metálicos fueron traídos desde Bélgica y para su ensamblaje se utilizó el método similar a los rascacielos de Nueva York el cual consideraban unir estas piezas de ensamble con tornillos y tuercas una vez apretadas estas se calentaban al rojo vivo para darle solidez a la estructura lo cual llegaba a la necesidad de no utilizar soldadura el diagnóstico del estado del edificio y con base a varias inspecciones que se hicieron de la fachada y su interior a los materiales fueron enviados a un laboratorio estos estudios técnicos hechos por un grupo de trabajo y por personas y firmas asesoras obtuvieron un primer diagnóstico sobre los problemas que afectaban el edificio en su forma y en su estructura este diagnóstico fue profundizado a medida que se conoció todo el contexto de la obra en términos generales la estructura del edificio se encontraba en buen estado sin embargo fue necesario solucionar algunas fallas en los tensores de los arbotantes de la cúpula y en los muros de la fachada exterior del cuarto piso y la reconstrucción de varios muros demolidos en el sótano en el sector de la asamblea se vació una placa reforzada con el fin de mejorar la fundación de la torre que presentaba fallas por asentamientos importantes durante la construcción además porque tal placa desde el punto de vista antisísmico proporcionaría un amarre a nivel de fundaciones a los diferentes elementos portantes adicionándole un área que le permitiría al terreno absorber los esfuerzos causados por un sismo con un amplio factor de seguridad también posibilitaría adecuar estructuralmente el sótano para el archivo histórico cuyo peso es considerable el principal deterioro encontrado dentro del edificio se observó en las cubiertas en las canoas en los revoques de las fachadas en las estructuras de madera vitrales pisos instalaciones eléctricas e hidráulicas en las unidades sanitarias pasamanos de hierro y en yeso y las pinturas entre otros estos deterioros se debían principalmente a las intervenciones que tuvo el edificio durante su periodo de ocupación al cual se le agregaron muros y canceles divisorios de madera losas en concreto cielos falsos cubiertas en materiales diferentes cerramientos en fachadas unidades de aire acondicionado enchapes de madera unidades sanitarias e instalaciones eléctricas nuevas lo anterior se sumó a la acción de los agentes físicos químicos bioquímicos biológicos microbiológicos y botánicos que en un mayor o menor grado afectaron también el edificio la restauración del interior y sus fachadas se realizó con aspectos básicos que son restauración del edificio y la adecuación para un nuevo uso este trabajo se hizo con una dotación moderna funcional y confortable acoplada armoniosamente al diseño y estructura original para prorrogar así su vida útil debido a que se trata de un monumento nacional que sigue en pautas fijas para el consejo de monumentos nacionales tanto para la restauración como para la adecuación que se trata de un monumento nacional Gracias.